Acá estamos en el Club La Unión Y bueno, parece que ya cerraron el negocio Ya se terminó la comida Que es lunes a viernes, 54 soles Sábado a domingo, 69 soles Living Mar Y al final no lograron levantar el muelle No, ese es el muelle después de la rana Hoy te lo han hecho para acá La rana creo que ese es el muelle y la rana Es algo que sea uno nuevo Si es la rana pero también Cuando uno le hace fuerte también se cayó Ah, también, entonces lo han reconstruido entre ambos Ya, qué bravo, porque se metía el agua Me acuerdo que se había comido el muro de acá Así es Bueno Acá estamos En Club Unión Mi Club de la Punta Y ya vamos a ver cómo vamos Mario Nunes ¿No?